Son tantos años de esperanza de amor Son tantos años de tanta ilusión Toda mi vida le enfoque a ti Y tu desnudado, posada me has dictado Yo no puedo hablar, puede curar Mi corazón herido Yo no puedo hablar, no pienso más en ti Difícil de borrar, las pruebas de amor No te puedo olvidar, no pienso más en ti Difícil de borrar, las pruebas de amor No te puedo hablar, no pienso más en ti Difícil de borrar, las pruebas de amor Son tantos años de esperanza de amor Son tantos años de esperanza de amor Toda mi vida en ti, mi vida has volado, destrozado y aceptado Solo tu amor puede curar, mi corazón querido Solo tu amor puede curar, hasta mi vida entera Oh, no te puedo olvidar, no pienso más en ti, difícil de morar Las dos de tu amor, no te puedo olvidar, no pienso más en ti, difícil de morar Las weas del amor, nache, chico de negros y ya lo siguen moviendo y ya lo siguen moviendo así muevo lo que 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 muevo la cadena, la cintura vamos a ver, Anitta, como mueve esa caderita vamos a ver, para abajo, para abajo para abajo, para abajo, para abajo para arriba y ya ya nos mueve así bueno pues Anitta Alberto a petición de Choncito dice que Chihuahua va a cantar una cancioncita con nosotros vamos a ver si se acerca y si se anima por ahí por supuesto le vamos a dar la oportunidad de cantar una cancion con la sopasónica por supuesto y nos vamos así que así así de rato y sabroso, ya no más lo que se viene a continuación para que usted lo siga bailando y lo siga disfrutando así de rato y sabroso de la mejor manera bueno oiga lo que se viene así cuando empiezas tú y lo siga bailando y lo siga bailando De una noche, con tu vida ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar, vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Cuando encierra alegremente, bailarán toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Cuando encierra alegremente, bailarán toda la noche ahí ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Cuando encierra alegremente, bailarán toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Cuando encierra alegremente, bailarán toda la noche ahí ¿Quieres bailar esta noche? 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 Para chupar, para chupar, para chupar, para chupar, para chupar, alcanzame el limón mamayita, que rico, que rico, y que vas a querer vos, una pacha, un trago de que fue, de consusa, y ahora puede estar a cumpleaños, chibola, felicidades chibola, la llanta, ahí está, ahí está, ahí está la pacha, para chupar, 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 para chup para chupar, para chupar, para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar, para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar, para chupar. Para chupar, para chupar, para chupar. ¡Suscríbete!